Queda bastante claro que los consejeros del instituto reciben 262 mil 644 pesos mensuales, donde Lorenzo Córdoba cuenta con un secretario privado que percibe un sueldo de 89 mil pesos mensuales, un secretario particular que gana la cantidad de 189 mil pesos, un jefe de oficina con un salario de 229 mil pesos mensuales. ¡Qué vergüenza! No pretendemos los compañeros de Morena desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Lo que pretendemos nosotros es limpiarlo, es ordenarlo, es entender que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entendamos esa parte. Vean qué vergüenza de salarios tienen los consejeros.